Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo, en la misma canción Muchachos, nos vamos a Simon MC, Cuatro Sapos Tema con controversia, ¿no es cierto? Sobre todo porque es un tema que se dio a conocer años atrás Y porque dice y habla de cosas muy puntuales en el caso Cancerbero Que obviamente se dijo hoy en día, ¿no es cierto? Que Cancerbero es inocente, que nunca hizo nada en contra de otra persona Y por fin se lavó el nombre del rapero venezolano Así que muchachos, nos vamos con Simon MC, Cuatro Sapos Para tomarle atención al tema Un pana llamado Simon MC, el 24 de julio del 2021 Dijo exactamente todo lo que está diciendo el fiscal ahora La canción se llama Cuatro Sapos Yo tengo hasta miedo Óyelo aquí Ok, le damos 4 Sapos 2 Bro, cosa mía DJ Gonzalo, men Simon MC Se parece igual a la voz al Khan Tiene muy parecida la voz al Khan también Oh, yo remonté sus mentes al lugar donde mataron Tyron Sigo insistiendo que este hecho no está claro Aún le falta mucha... Retiro lo dicho, retiro lo dicho No, no se parece De nuevo, de nuevo, de nuevo Yeah Simon MC Y más que escribe Oh, yo remonté sus mentes al lugar donde mataron a Tyron Sigo insistiendo que este hecho no está claro Aún le falta mucha tela por cortar por varios sapos Que no quieren que algo más se les escapen de las manos Natalia, espero que escuche que este tema voy directo Suelta la sopa completa y lo que sabes de Guillermo Te faltó contar cositas como del apartamento Y las cámaras que estaban apagadas en ese tiempo, sí Fua, 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 hermano Insisto, todo lo que está diciendo hasta ahora son facts Que más encima, si quieren saber sobre el caso del Khan Vayan al canal de TodiRap Porque HBD hizo una excelente tarea Analizando y viendo detalles del caso del Khan Antes de que se supiera todo Así que vayan y, guaf Lo que está diciendo Simon En correlación a lo que vimos en el canal de TodiRap De locos De locos lo que está diciendo Que algo más se les escapen de las manos Natalia, espero que escuche que este tema voy directo Suelta la sopa completa y lo que sabes de Guillermo Te faltó contar cositas como del apartamento Y las cámaras que estaban apagadas en ese tiempo, sí Analicé cientos de veces las fotos de cáncer Pero muerto que en el pavimento y descubrí que no fue cierto Menos lo lanzaron ellos, ni se lanzó mucho menos Que ahí lo mató, fue el batazo Que les dieron estos perros Fueron varios Bro, 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 bro Insisto Facts tras facts Qué locura, hermano O sea, prácticamente La mayoría que estaba a favor De que el Khan era inocente Tenía claro todo esto Porque nunca les calzó La versión de Natalia O sea Buah Facts tras facts Qué locura que fue hace dos años atrás Muerto que en el pavimento Y descubrí que no fue cierto Menos lo lanzaron ellos Ni se lanzó mucho menos Que ahí lo mató Fue el batazo Que les dieron estos perros Fueron varios policías Que llegaron al lugar De Tarek El Aizami Cual llegó que amenazaron Varias veces a cancerguero Por eso fue que mi Khan Cantaba más allá afuera Más que en su país natal ¿No vieron su cara? Bro Dijeron Y hay videos Que dicen que El papá de Khan Se ven hablando En una entrevista Que cancerguero le había dicho Que lo habían amenazado Hace un tiempo Entonces, insisto Qué locura este tema Porque Y disculpen que lo paré Muy seguido Pero si quieren escucharlo Ahí está en link Como siempre Pero qué locura O sea Facts tras facts Y piel de gallina Porque Está diciendo la verdad De este caso, hermano Qué loco, weón Que mi Khan Cantaba más allá afuera Más que en su país natal Lo vieron en su cara Golpeada Ultracada Con sus dientes fuera De su dentadura maltratada Sus dos brazos encogidos Boca arriba Y su mirada Que decía Que sufrió Por varias ratas uniformadas Que les hizo cáncer Pero Para que le hicieran esto Él no mereció esa muerte Natalia Explícame eso Tú que conocías Calpana Dale porque no lo entiendo Y que matara Sacarlo Eso me dejó perplejo Habla ya maldita chapa Cuenta quiénes más que estaban Dino que anda mentirosa Que esta mierda fue planeada Luz cortada Para que el pana Se llegara para tu casa Para adormecerlo Y luego darlo Sin bandeja de plata Que de verdad Que locura lo que estás diciendo Y si A pesar de las confesiones Y de que Lo que dice este tema Lo dijeron Los acusados ¿No es cierto? Los responsables A pesar de eso Hermanos Quedan muchos cabos sueltos Quedan muchas preguntas También Y creo que faltan Responsables en este caso Pero Insisto Facts O sea Los que saben del caso Y si no Vayan y vean el canal De Torra Porque está explicado Completamente esto Por eso me parece Una locura Lo que está cantando Simon MC Otra vez vengo Con un juego mental Para brindar Detalles del asesinato De Carlos Molnar y Khan Nuevas pistas Que encontré Y las voy a relatar Y contigo Fucking Natalia De nuevo Voy a empezar Que increíble Que le quieran Puñaladas a tu esposo Dime algo Que sentiste Con algo tan doloroso Pero que mientes En algo Tu mente Sufre un acoso Porque tu cara Asustada No lo dijo Casi todo A ver Lo que pienso yo Entre comillas Y rápido Pienso O me parece a mi Que lo de Khan Entre comillas No era planeado O sea Si Si lo que dice Natalia Con respecto a que Ella estaba enojada Por un porcentaje Que no se le iba a pagar Y por un reconocimiento Que no había Por giras Por giras en Chile ¿No es cierto? Que no se le estaba dando El reconocimiento Que necesitaba O que quería Y que más encima Estaba por perder ¿No es cierto? Su trabajo Creo que ella Si planeó Lo de su esposo Lo de Carlos Mornar O sea Mornar ¿No es cierto? Creo que si lo planeó Es más Si hacía creer a Can Cerbero Que había sido En defensa propia Y el Khan se la creía La única beneficiada Era ella Porque iba a seguir Como manager No iba a estar su esposo De por medio Pero como Can Cerbero La vio ¿No es cierto? No le quedó de otra Que llevárselo también O sea Es que insisto Creo que Este tema Da para mucho Y faltan muchas Muchas cosas todavía Pero porque A lo que insisto No creo que vayas A matar a tu estrella No creo que La intención de ella Era matar a su estrella ¿No es cierto? Pero se le salió de las manos Y pasó lo que pasó ¿No es cierto? Pero bueno Al final pasó Y lo que hicieron Es horrible Y tienen que pagar O sea Pero insisto En mi punto de vista Y creo que Falta mucho Mucho por todavía Decirse del caso Hermano Que anda a hablar conmigo Tengo tu mente encerrada Maniatada Que esposada Sin que puedas hacer nada Solo confesar delito Nombrando a cada canalla Que estaban en esa noche Pues cuando el Can lo mataban Estás diciendo la verdad Algo dices que le falta Que ese cuento chino Mija Que dices que no me encaja Por favor Dilo que sabes Hay más en la olla tapada Que no quieren que la verdad Nunca sea destapada No Miren el video Del Can Que anda por el internet A simple vista Se mira Que le dieron a placer La tortura fue feroz Pero el matazo ¿Quién lo dio? Creo que fue un policía Cual Guillermo le pagó Pero Natalia Pero al final Se supo que ese había sido Guillermo Él fue el del bate Si Lo dijo Y Guillermo Fueron los dos principales En la escena de los hechos Con sus cuerpos policiales Pagado para una escena Donde Tarek El Aysami Era amigo de este dúo Cual fueron los responsables Porque esa parte la sabemos Ya lo dejamos atrás Pero sé que hay algo más Que esconden en la verdad Y ahora voy con el caputo No te vayas a escapar Huye rata Porque pronto Tarek Te va a capturar Hey Capu Sigue corriendo Cuando cae Ok insisto Están nombrando algunos Que yo por lo menos desconozco O no se han nombrado Por lo menos en el caso Pero Para los que sepan Pónganme en contexto Porque aquí sí No tengo idea De quién está hablando ¿Ok? Así que los leo Tanto aquí en el chat Como Ahí en los comentarios de YouTube Que caigas ya veremos Natalia El tema Porque pienso que su pareja Era la víctima principal Hay quienes sacaron provecho De todo esto ¿No es cierto? Y por eso ayudaron también A encubrir esto O sea Pienso que Se aprovecharon Y se siguen aprovechando De estos dos Porque creo que hay más Implicado en esto Es mi forma de pensar Creo que Sin duda Hay gente de elite Que se aprovechó de esto Y le sacó Partido Para descubrir Todo esto También Me dijeron Loco Dímelo a Fromac Te quería decir algo Pero bueno Caí te va A la próxima que quieras Hablar mal a mi espalda Ponte los huevos pendejos Y dímelo en la cara Aquí todos están contados Con los dedos de mis manos De que caen Van a caer Malditos Malditos cusanos Porque ya los asesinos Los tienen encarcelados Por la predicción que hice En mi tema Cuatro sapos Me llamaron loco Me dijeron muchas cosas Muchos me dieron la espalda Ahora Están callados Y escuchen algo Lo que digo en cuatro sapos Lo mantengo y lo sostengo Ok Este es Simon MC Dj Gonzalo De Venezuela Cancelvero Puño Arriba No se muere Quien se va Y Cancelvero siempre Vivirán cada uno De nosotros De lo que si somos reales De lo que si peleamos De lo que si luchamos por el De lo que los defendemos A capa y espada Contra todos estos cabrones Que decían ser sus amigos Al final Puros Puros Facts Brutal Brutal hermano Que bueno Que buen tema Y Bueno Más que buen tema hermano Es algo como para debatir O sea Santa suerte Dijo muchas verdades Disculpe Dijo muchas verdades Con respecto al tema De Can Hace dos años atrás Y Y Puff Locura Locura Muy duro el tema Para Sobre todo Para hablar de Can Y para Para decir también Que tenía mucha Mucha verdad No es cierto En sus palabras Que bueno que estén pagando Los que tengan que pagar Y que Ojalá paguen También Los que falta Que tengan que pagar Hermanitos Espero que hayan disfrutado No es cierto Porque de verdad Pelos de punta con este tema Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción